El 2020 está atravesado por una pandemia y una crisis económica mundial. El virus es natural, pero el capitalismo es la causa de la crisis que ha azotado incluso a las ciudades más importantes del mundo. En Costa Rica, en medio de esta crisis, el gobierno de Carlos Alvarado ha hecho todo lo posible para mantener las ganancias de los empresarios y los grandes capitalistas. El trabajo informal y precario alcanza en este momento el 47% de la fuerza de trabajo y además el capital transnacional e imperialista saquea los recursos del país mediante la deuda externa y la explotación de miles en zonas francas y en agroindustria. Desde Organización Socialista, recientemente, hace pocas semanas, nos sumamos a la red internacional inaugurando la izquierda diario Costa Rica y luchamos por que la clase trabajadora no sea quien pague esta crisis. Saludamos con muchísimo orgullo hoy, 1 de mayo, el Día Internacional de la Clase Trabajadora, este acto internacionalista y revolucionario.